¡Acho! ¡Pum! 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 ¡Braso! ¡Levanten las copitas! ¡Levanten la botellera! Mucho cariño para todas las mujeres. ¡Arriba esa botellera! Te recibe el corazón con todo el alma. No me arrepiento a pesar de tu presión. Habiendo tantas mujeres en el mundo, y yo solo contigo me tenía que encontrar. Habiendo tantas mujeres en el mundo, y yo solo contigo me tenía que encontrar. ¡Codice! Me diste el corazón, mi pelo disqueído, por tu amor te cayó, tu dueña ya se vino. Porque esa tiana, con el que sabe amar, debías de pasarme para ya olvidarte. Porque tenías que ser tranquilada, tiana ya no más, y por el corazón, ya no te aguanta más. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! los deseos de besarte porque te amo y tú me vas a ganar habiendo tantas mujeres en el mundo y tenías que ser tu única desesperación me diste el corazón y me lo diste herido otro amor te engañó y tú engañaste el mío porque eres la tirana con el que sabe amar terminaste matarme para ya olvidarte porque tenías que ser la tirana tirana ya no más mi pobre corazón ya no te aguanta más muchísimas gracias muchísimas gracias pero seguimos a pararnos